El espíritu universitario siempre estará presente en cada uno de nosotros. Arde cuando inicia el día, y conforme pasan las horas, irradia cada vez con más fuerza. Este espíritu se enciende cuando descubres tu propósito en la vida. Toma su tiempo encontrarlo y perfeccionarlo, hasta convertirte en quien quieres llegar a ser. Requiere de constancia, disciplina, esfuerzo, pero sobre todo, pasión. En cada paso que das, vas reconociendo el camino que quieres andar. Hay señales que te dictan que vas por la vía correcta. De pronto, todo comienza a tener sentido. Reconoces la alegría en lo que haces y el impacto que tienen los demás cada una de tus acciones. Si puedes ayudar, lo haces sin dudar, porque sabes que en ti se encuentran todas las respuestas. Ese espíritu comienza a mostrarte tu verdadero potencial. Potencial que crece, pues estás seguro de estar haciendo las cosas que te gustan, que te apasionan. Descubres que hay algo que despertó en ti, tu vocación. Tu más grande sueño, día a día, se vuelve realidad. Este camino no es fácil, pero no estás solo. Siempre hay alguien que te apoya y está para ti. Al final del día te das cuenta que tu éxito es seguir lo que te dicta tu corazón. Vislumbras la cima en la que siempre has querido estar. Sientes ese espíritu universitario que siempre arde en tu interior. Con la flama de la verdad, tu esencia se ilumina más allá de tu imaginación. Es el resultado de tus acciones que superan tus expectativas y motivan a tus compañeros. Hoy, tu vida es la de un orgulloso universitario. Un ejemplo de entrega, de lucha, de trabajo y de superación. Tu esfuerzo diario hace que tu legado perdure en el tiempo como el de los grandes universitarios. Eres parte de la historia. Eres siempre UANL.